¡Uh! 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 ...de la historia de los jóvenes que se encontró en la selva por el mundo del orgullo y la indiferencia. El tanto león en su reino ha tomado una decisión inesperada y a todos iba a sorprender. Querido amigo, voy a hacer un viaje muy largo. Estoy cansado de ser rey y mi gobierno es un poco exhausto y es justo que me dé un descanso. Tú, que eres sabio, te encargo mis tierras para que haya paz y tranquilidad. Al día siguiente, de repente, se formó un señor al verón. ¿Qué es este? No hay que decir, ¿qué es este? Voy a ayudar otra vez para arreglar este reventón. ¡Qué alegría! ¡Se acabó la libertad mía! ¡Viva la libertad! ¿Libertad? ¿Qué gracia es esa libertad? ¡Guau! ¡Pues vea usted, señor Fu, según dicen por ahí, la libertad es gobernar juntos, sin amos ni esclados! ¡Fu! 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 Del otro lado del río, señor Fu, en concreto, el galavía y niña Barca, su sería. ¡Guau! 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 Llegó los propiescos. Veamos con qué nos quiere apelinar ahora, señorita Serpiente. O sea, es que eso de gobernar todos juntos en libertad, usted como vos sabio, ¿no se dan cuenta que su voz diferente? A ver, tú el que sale, pobre querido, y cuéntanos cuál es el problema. O sea, ejemplos, ¿se imaginan a los perizotos que se la pasan durmiendo todo el día? Bueno, eso sí tiene usted toda la razón. O sea, ejemplos, ¿se imaginan a los flamencos rosados de la luna con esos andares tan amonerados? ¡Guau! 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 Uy, hermana, pero si te pones chapa afuera, ¿quién queda adentro? O sea, delante de sus ojos, señor Fu tiene el ejemplo tercero. Fíjese en ese mono de Sanjé, que vive al otro lado del río. ¡Guau! 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 ¡No metas isoña, culevita! ¡Si yo soy como ustedes! O sea, como nosotros, usted es diferente. Y los diferentes no tienen sitio en un gobierno igual. ¡Guau! 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 Pensándolo bien, creo que la serpiente tiene razón. Vamos a echar fuera los bichos raros. Ahora, juntemos a todos los animales y tomemos una decisión. ¡Guau! 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 ¡Guau!